Vamos amor Es una carta de amor que se lleva el viento pintado en mi voz A ninguna parte, a ningún buzón No hay nada más Que lo que nunca he tenido Nada más amado Que lo que partí Perdóname si Hoy busco en la arena Una luna llena Que arañaba un mar Olé, 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 olé Lucia Lucia No hay nada Aplausos 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 Muchísimas gracias Aplausos 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 ¡Gracias!